Tres minutos solamente faltan para que sean las 21 horas. Estamos de regreso para contarles que el centro turístico Quelen Quelen, ubicado a orillas del lago Lanalhue, se constituye en una gran alternativa para disfrutar en familia estas vacaciones de invierno que ya se acercan. En este lugar destaca, por ejemplo, el Observatorio Turístico Astronómico Yepun. Nos va a mostrar y nos va a contar más detalles uno de nuestros equipos que está desplegado en esa zona, realizando justamente una nota para mostrárselas próximamente como alternativa para vacaciones de invierno. Tomamos contacto con el periodista Daniel Osez, que se encuentra en el lugar. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Qué tal? Tú ya lo adelantabas, recorriendo parte de la provincia de Arauco y en particular en esta noche la comuna de Cañete, que se caracteriza principalmente por lo que tiene presente dentro de sus habitantes muy arraigada la cultura mapuche. Y una de estas observaciones también que uno puede realizar al momento de llegar al lugar es a través del Observatorio Yepun. Y por eso me acompaña en este momento el director, Losifuentes Villagrán. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Felices de poder compartir también con toda la gente que hasta ahora nos está viendo a través de Noticias Central y poder irles mostrando los atractivos que encontramos al momento de llegar a Cañete y sin duda este es un imperdible para realizar. Sí, es algo inédito en nuestra región y en el sur de Chile. Si bien en la región tenemos dos observatorios turísticos más y además lo que tiene el Ode Concepción a nivel educativo y científico, esto es inédito porque está asociado al centro turístico Quelen en donde está además adjunto una serie de otras actividades que se pueden realizar aquí en el lago Lanal. Una de esas es aprovechar este cielo precioso que tenemos. Y a propósito, ¿a una temperatura también bastante agradable la que se siente en Cañete y Marcelo? No sé si pudiéramos tener a puesta al observador acercarnos lo máximo posible hasta el telescopio y ver... No hay problema. Ustedes de hecho están aquí en la primera etapa que es la zona en donde hacemos reuniones con nuestros invitados, con las personas que nos visitan. Principalmente aquí hacemos actividades de exposición, de astronomía, diferentes tipos de videos, charlas, etc. Y lo que ustedes ven al medio, en la vida, es un pequeño panel infográfico en donde también estamos mostrando información científica del cielo asociada a la ciencia y la cultura mapuche. Y también, por qué no decirlo, de la cultura universal. Marcelo, ya estabas mostrando también parte de lo que tú ya estabas describiendo recientemente. Pero nos interesaría mucho también comenzar a hacer este recorrido para aquellas personas que todavía no tienen el privilegio de conocer el observatorio. Así lo pueden hacer. Y acompañándonos también en este relato, por irles mostrando también parte de uno de los atractivos que ustedes ya han podido escuchar. Esta parte es dentro de la comuna de Cañete. Ya vamos, por ejemplo, analizando algunas de las infografías que encontramos en este recorrido. Y la primera que nos llama la atención es la que está ubicado y que dice, Cuyen, Luna, eres un aficionado de la astronomía. De hecho, estás estudiando al respecto. ¿Cuáles son, para ti, una de las mayores observaciones que has podido realizar desde este lugar? Bueno, aunque para las personas que practican la astronomía, tanto científica o amateur, que sea uno de los objetos más ples y más evidentes para poder disfrutar, no deja de ser uno de los objetos que nos presenta mucha información. Y es importante para la cultura, la Luna, para nuestra cultura del territorio. Es importantísima la Luna. De hecho, este mes nosotros partimos con el Buetripantu, que es el nuevo sol del año nuevo mapuche, que solo el pueblo mapuche lo celebra, sino que muchas culturales también. Y la Luna es justamente uno de los objetos importantes. De hecho, como pueden ver aquí ustedes en la gráfica, el calendario mapuche se basa en 13 fases de lunas, de lunas llenas. Hay 13 lunas llenas en un año. Y como pueden ver ahí, cada una de ellas tiene un nombre en particular. Así que la Luna es muy importante para... Continuemos el recorrido, entonces, para irle mostrando que cada vez nos estamos acercando más hasta el telescopio, que es la posibilidad que tienen todas las personas que incluso no viven aquí mismo, en Cañete, para que puedan ir conociendo también esto tan especial que se ha desarrollado en este lugar. Y ya en pocos instantes ustedes van a poder apreciar también lo que tiene que ver con este telescopio que se ha venido desarrollando y donde vamos a observar en cualquier momento también el trabajo que han venido realizando dentro de este observatorio Yepud, Marcelo. Sí, bueno, aquí llegamos a la cúpula del observatorio astronómico. Una cúpula fabricada principalmente en madera. Esto también es algo inédito, ¿no? Los observatorios astronómicos, aun cuando sean turísticos como este, este no tiene una envergadura como un observatorio científico, pero igual es atípico tener un observatorio fabricado en madera, en madera reciclada y madera de la zona. Lo que ustedes pueden ver acá al medio es un telescopio del tipo reflector, computarizado, con dos motores, mediante el cual hacemos las observaciones principales. También contamos con otros equipos pequeños en los que hacemos fotografía astronómica, que paso el aviso ahí, la pueden revisar en nuestro Instagram, yepud.astronomía. Y también contamos con binoculares y otros accesorios que nos permitan hacer la experiencia un poquito más completa y que las personas puedan tener una experiencia de observación desde ir viendo los objetos a cielo abierto en nuestra terraza e ir subiendo el calibre de acercamiento hasta llegar hasta el telescopio central. De hecho, una de las experiencias que nosotros ya vivimos y les adelantamos a ustedes para que prontamente también lo van a poder ir revisando junto a nosotros en este trabajo que hemos venido realizando junto al equipo de Canal 9 y Oviotelevisión, tiene que ver con la observación incluso de Júpiter desde este lugar. Ah, bueno, claro. Como otro objeto, perdón, como muchos objetos del cielo, Júpiter es uno de los importantes y de los que se disfrutan bastante. Lo tenemos pasando aquí por el norte ahora a una distancia y a una altitud bastante óptima. El cielo después de la lluvia quedó bastante limpio y, claro, ustedes mismos tuvieron el privilegio de poder observar Júpiter con un buen acercamiento y poder ver las manchas que están dentro, las líneas que, diciéndolo de forma simple, se le ven al planeta. Y es interesante porque mucha gente cuando viene para acá se da cuenta y confirma que todo eso que a veces se ha visto en libros, en Atlas o en Internet es real, lo están viendo directamente por sus ojos. Júpiter es uno de los más impresionantes, claro. Marcelo, para aquellas personas que hasta ahora nos están viendo, contémosles dónde estamos ubicados y cómo es posible que usted pueda realizar alguna reservación y de esta forma conocer, por supuesto, este observatorio, pero además parte de la gastronomía, de la cultura presente acá en Cañete. Sí, bueno, nosotros acá, como te contaba, el observatorio es una de las tantas actividades y atractivos que tiene, me atrevo a decir, el territorio en general de nuestra comuna y de nuestro lago La Nalgue, el centro turístico que leen en particular, además también ofrece una serie de otras actividades, restaurante, cafetería, centro de eventos, el hotel, las cabañas, y esto, por favor, no es restrictivo, si tú quieres venir acá y disfrutas de nuestras sesiones de astronomía, perfecto, pero no es restrictivo de que también las personas puedan venir desde Cañete, desde los sectores aledaños, no están obligados a quedarse acá. Las reservas las pueden revisar en nuestra página yepun.cl ahí está todo explicado, los precios, los días que son las sesiones, hay un calendario activo en donde pueden ver qué días son los que están habilitados, porque dependemos del clima, y también un chat y el correo para que nos puedan traspasar todas las preguntas y dudas que las personas tengan. Y una de esas dudas tiene que ver con el nombre Yepun, ¿por qué? Bueno, Yepun es un nombre bien simbólico, de hecho hay un telescopio del BLT en Antofagasta que tiene este mismo nombre, y significa en Chedungun en idioma mapuche el que trae la noche, o el que arrastra la noche, el astro que trae la noche. Para nosotros fue bastante simbólico, porque justamente nosotros con Yepun queremos traer la noche como una actividad, traer la noche y activarla de una forma tal vez no muy tradicional para que la podamos compartir con todas las personas que nos quieran visitar. sin duda sin duda una experiencia totalmente inolvidable la que usted puede vivir, realizar, experimentar al momento que llega hasta Cañete, conocer parte de su gastronomía, parte de su cultura, eso más le queremos compartir, pero además esta experiencia de estar dentro de este observatorio Yepun con toda una tradición mapuche de por medio, pero además brindarle a usted la posibilidad de conocer aquello que solamente hemos podido a veces apreciar en internet, quizás a través de la historia nuestros profesores nos fueron contando, eso y mucho más usted puede conocer al momento que llega hasta observatorio Yepun acá en Cañete, Cristian. Maravilloso panorama de vacaciones de invierno, de cualquier fin de semana Daniel Ose, te agradecemos a ti a Juan Pablo González, también a Marcelo allí que nos da toda la explicación y por supuesto la invitación queda abierta para todos nuestros televidentes de la región del Bío Bío y también quienes nos ven en otras ciudades del país para que puedan ingresar a yepun.cl o a que leen que leen lo buscan y van a encontrar todos los detalles sobre este gran centro turístico. Muchas gracias nuevamente Daniel, buenas noches. Buenas noches. Bien, luego de ese estupendo consejo ¿no es cierto? de vacaciones de invierno una recomendación para usted y su familia que está seguramente pensando en qué hacer en estos días que ya se vienen de descanso con los niños vamos a pasar a revisar otras noticias